Las tubilleras electrónicas están destinadas a hacer cumplir el alejamiento obligatorio de un potencial agresor de donde se encuentra su posible víctima. En febrero se instaló la primera por parte del Ministerio del Interior, a pedido de la justicia. El sistema tiene una evaluación positiva, según aseguran quienes trabajan en el centro de monitoreo. Hasta el día de ayer existen 36 disposiciones judiciales de no alejamiento. De ellas en este momento están operativas 21, dado que en 15 situaciones ya se cumplió el plazo establecido por la justicia y por lo tanto dejaron de estar operativas. Hasta el momento se han dado dos procesamientos con prisión, por situaciones que tienen que ver con incumplimiento. Hubo 60 intervenciones de la policía. Alrededor de entre 55 y 60 situaciones se envió patrullero cuando en el sistema del centro de monitoreo se establecen señales que generan alertas. En ninguno de los casos fue por cercanía del agresor con la víctima. Hay otra cantidad de situaciones que tienen que ver con el hecho de, por ejemplo, del alejamiento entre el rastreador y la tovillera. Situaciones en las cuales, por ejemplo, el agresor puede pasar por el círculo de advertencia porque está en camino en un nuevo unibus. Nosotros hasta el momento estamos haciendo una valoración altamente positiva, en el sentido de que se vienen cumpliendo cabalmente los objetivos centrales que son la prevención y la disuasión.